Cuando te vas El mejor de los amigos que nunca tuviste El tiempo vendrá No te lo olvides Y ocurrirá Que te arrepientas Un día Vendrás que estarás sola Se quedará tu corazón Como el vio roto Cuando te vas Cuando te vas De mí Yeah Oh yeah Tienes el corazón Caliente e impotente Un día Vendrás que estarás sola Se quedará tu corazón Como el vio roto Cuando te vas Cuando te vas De mí Te vas No te vas No te vas Te vas No 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 te vas Tienes el corazón Gracias por ver el video. Después de haber pagado todo, quieras quedar conmigo siempre. Te sentirás muy malamente y pedirás amor así de repente. Pero me iré, sí me iré, yo me iré de aquí para quedarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.